Un cafecito, grande el café, mirá Acá en Estados Unidos te venden todo grande Hoy es domingo, está medio nublado, pero hace mucho calor ¿Saben qué? Domingo de fútbol He venido a ver a la banda, pero quiero que vean Hoy los chicos juegan los cuartos de final de la liga que juegan ellos Quiero que vean lo que es todo esto, todos los puestitos de comida Allá se venden baleadas, se venden tacos mexicanos Se vende, obviamente que se venden pupusas Exactamente en este es el que más pupusas se venden, o al menos se venden pupusas En aquel no sé que se vende Fíjense, ya bueno, ahí hay frutería Ya están jugando, están jugando el primer partido Ahora son las 10 y media Pero creo que el primero arrancó a las 9 El partido fue 11, 11 y media Y la banda juega tipo 1, 1 y media Así que hay tiempo Y obviamente que esta banda pasa todo el domingo acá Mirando los partidos, analizando los rivales Así que voy a ir grabando y les voy a ir contando Cómo va todo esto y de qué se trata Esta aventura de domingo futbolera Llegamos al lugar de mis amigas Presentate, presentate para el canal Hacé bien la publicidad Porque ya me apretaste Así que hacé bien la publicidad Contame Jenny Maldonado Puede venir aquí Va a buscar pupusitas, carne asada Yuca con chucharrón, barriado A de todo Y me puede venir a ver a mí también Se ha hecho un sapo de agua Exactamente Escuchame una cosa Vos sos de Salvador Yo soy de Salvador, de Aguachapán De Aguachapán Vos sabés que se va a poner muy contento a mi hijo Porque le encanta Aguachapán No me pregunté por qué Le encanta Aguachapán No sé por qué Se va a poner Escuchame Aguachapán es muy bonito Y hay gente muy bonita también Pero ahora bajó el nivel porque vos te fuiste Con vos subía el nivel Porque vos Por lo linda Escuchame una cosa Entonces acá tenemos de todo Y estas dos chicas que te acompañan Ella es de De Oriente De La Unión De La Unión Vos sabés que en La Unión Yo digo que en La Unión Duerme el diablo Porque hace mucho calor Ah, no La Unión yo no Mucho calor Mi esposo es de La Unión ¿En serio? Ah, yo fui una vez Y no vuelvo a ir allá Yo voy a jugar Cada vez que voy Mamita El calor que hace Ahí yo lo carroco Claro Hay de todo ahí Escuchame Acá Hace la La pumbusa y la baleada Mirá Mi amiga está ¿Cómo te llamás? Juli Juli, vos me dijiste que era de De Honduras Sí, ya sé De Honduras Pero de Ay, de San Pedro Donde está Real España Y Maratón Claro, Real España Porque Ah, sos hincha de Real España Claro Tengo Tengo un amigo Pero Hondureño Pero De la Contra Fanático de Maratón De hecho Le regaló a mi hijo La remera de Maratón No tiene la de Real España No tiene la de La Máquina Contame ¿Qué estás haciendo? Baleada ¿Cómo se hace la baleada? Porque hay gente Que nos mira Que no sabe Lo que es la baleada Por ejemplo En Argentina No sabemos Lo que es la baleada Nuestro amigo Nuestro amigo Hondureño Nos hizo baleada Después la voy a probar A ver cuáles son más ricas Si la de Mauricio O las tuyas Bueno Me voy a Las chicas Son las que Han ayudado Jenny ¿O no? ¿Vos le patrocinaste Un juego de camisetas A los chicos Son Sonate o no? Mirá Aparte me gusta Porque tiene los colegios De Argentina Esa ¿Vos sí? Claro ¿Vos sí? ¿Vos sí tenés la... A todo esto Estamos hablando Y mirá Se largó Hacía 200 grados Y se largó la tormenta Ahora o no? Ahora cayó la tormenta Así para refrescar un poco Cuando... ¿Y vos? Contá ¿Solo trabajás acá los domingos Y después en la semana Estás en otro lado? Ah Yo limpio casa También Mirá que bien ¿Y el negocio La pupusa y eso Solo los fines de semana? Todos los domingos Cuando hay torneos ¡Qué bien! Vamos a... De la huer Vamos a... De la huer Sí Andamos para... Voy a meter la viento Que me estoy mojando No, no A de la huer Y quemá A todo lado Que lindo Bueno Me voy con la banda Vaya con la banda Cuídete todo Muchas gracias No estoy loco No es que estoy filmando El pasto Porque me creo que soy una vaca Quiero que vean lo que es El pasto de la cancha Que juega Es una liga totalmente amateo Juega Juega gente O sea que arman sus equipos Como en todos lados Y juega Pero miren lo que es este Miren lo que es este pasto Me estoy empezando ¿No? Ah Es una alfombra Y no es una cancha Son varias Está bien Las canchas Son de la ciudad Son del estado El mantenimiento Se las da al estado Y el que organiza el torneo Las alquila el fin de semana Para poder jugar Pero Nada quita que Lo buena que están Y lo bien organizado Está el torneo Tienen árbitro Pues se delinea Hay luces que Si se oscurece Obviamente después las prenden Está todo dentro El presupuesto La verdad A no nadado Bueno mientras tanto El partido Estos creo que van 0 a 0 Si empatan Van a penales Pero No son el equipo De la banda Así que Ese después Vamos a ver Vamos a ver como sale En el mismo lugar Donde están jugando El fútbol Ahora Hay fútbol americano La verdad Que esta gente Vive estos partidos Con una Con una intensidad Con una adrenalina Con una pasión Obviamente Que distinta A como vivimos El fútbol nosotros Pero Algo similar No me pregunten Como están jugando Pero no entiendo nada Porque encima Están jugando Sin los arcos Supuestamente Están jugando Ellos dicen Que están jugando El yardaje No sé Como es Pero la verdad Nunca había visto Tampoco Un partido En vivo Y en directo De fútbol americano Así que ahí están La tiran Se chocan Se cuerpean Pero Pero así se divierten Mirá 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 Ahí van Ves No sé Qué hicieron Ahora Y festejan Y entran Todos estos Ahora a festejar Tienen carteles Naranjas Ahí Que son Como que marcan La cantidad De yardas A dónde Tienen que tirar Qué tienen que hacer De todo un poco Bueno Acá siguen jugando Me gusta Que está todo esto Marcado Todo 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 Esto es Esto es algo Que se suele ver Cuando hay Fútbol Y que se juega Fútbol En Estados Unidos Que tienen la marca De la cancha De fútbol americano Mirá Ahí van Hay un capítulo De los tres chiflados El árbitro dirige Con esa remera Blanca y negra Raya Que me estoy riendo Mientras filmo Me estoy riendo solo Pero Me gusta Cómo Cómo disfrutan De este juego Ahí hacen El famoso 43 72 28 Y ahí Le tiran Con todo Mirá Ahí entran Los que están afuera No sé por qué No sé por qué Esto corren Con los palos Con los muñecos Naranja De esa No, hermoso Miren Qué hermoso Los nenes Pequeños Jugando al fútbol Americano No, no, no Son divinos Mirá, mirá, mirá Mirá No, no, no No, no Ya, como voy a entrar.